La presencia del MS-13 en Estados Unidos se extiende a lo largo de 40 estados y en el distrito de Colombia, cerca del centro político estadounidense, según el Departamento de Justicia. Con base en cifras como estas, el presidente Donald Trump volvió a cuestionar la efectividad de las leyes migratorias de Estados Unidos, que según su punto de vista permiten el ingreso y reclutamiento de sus integrantes. Ningún otro país en el mundo tiene las estúpidas leyes que nosotros tenemos en lo que se refiere a inmigración y si no las cambiamos y esto no es política, no es republicanos versus demócratas, es sentido común y alguien debe ocuparse. Las declaraciones del presidente tuvieron lugar en la Casa Blanca durante un encuentro con autoridades de agencias policiales y legisladores para discutir la amenaza del MS-13, que se ha convertido en uno de los objetivos principales de su gobierno. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, aseguró que trabajará con el Congreso a fin de modificar la legislación. El marco que propone cerrará esto, por lo que sigo esperanzada en trabajar con el Congreso en representación suya y de este gobierno, para cerrar esta y otras brechas. Para el funcionario del Departamento de Justicia que lidera la lucha contra las bandas criminales, John Cronin, la inmigración ilegal es el principal vehículo que alimenta a las pandillas en Estados Unidos, por lo que llamó a reforzar las fronteras. La razón por la que tienen 10.000 miembros en 40 estados y en el Distrito de Columbia es porque muchos de esos miembros han ingresado ilegalmente a nuestro país. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la pandilla MS-13 posee unos 30.000 miembros alrededor del mundo, pero su presencia es masiva en Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.